Hola, bienvenidos a un video mas Bueno, el dia de hoy pues estoy Aca haciendo, ya tratando De preparar los centros de mesa Eh, hoy me levanté Tempranito porque La verdad que si me falta avanzar bastante Me despertie a las Tres y media, pero Eh, en lo que ando me pade Pues ahorita es Unas cuatro de la mañana y pues Eh, me desperté Porque estoy bien atrasada Atrasada con Ay, tengo sueño porque anoche Igual me dormí tarde Me dormí como a las 10 Bueno, yo no estoy acostumbrada a dormir tan tarde Pero Por eso siento sueño Porque a las 10 pues Ya, ya era tarde Para mi, yo me duermo a las 8, 8 y media A las 9, 9 y media, por ahí Pero bueno El dia de hoy pues les voy a mostrar El centro de mesa que se va a hacer Para mi fiesta de cumpleaños Y pues por acá están las cosas Miren Le quiero poner el número 30 El número 30 pues ya lo tengo acá listo Eso sí, ya terminé de hacerlo Acá está el número 3 Y el número 0 Ahí está Entonces ahorita lo que me falta Pues es esto Eh, armar las florecitas Esto yo lo hago así Y luego la recorto Y todo Ya le doy la forma de la flor Eh, miren Así Son tres tamaños Acá está el más pequeño Este es el mediano Y este es el más grande Y pues esas tres necesito Para formar una florecita Entonces, eh Les voy a mostrar, verdad Cómo quiero hacer los centros de mesa Y pues ustedes me dirán Qué les parece Porque a mí me encantó Me encantó este centro de mesa Está muy lindo Bueno, eh Este que les voy a mostrar Está Bueno, no lo voy a hacer directamente igual Porque acá lleva flores naturales Esas rosas naturales No se enfoca bien Rosas naturales Y esa maderita Y las hojitas Y esta cosita que va ahí Que tiene una velita Entonces yo lo voy a hacer Parecido Parecido a eso Pues no van a ser rosas naturales La verdad que están muy caras Y Uno siempre lo deja todo tirado, verdad Entonces Eh, para eso no voy a No voy a usar Eh, flores naturales Ni Las hojas Si las voy a usar naturales Y lo demás Pues a El La madera que lleva Este abajo Pues tampoco La voy a usar así natural, verdad Que va a ser No va a ser madera No que va a ser Cartón Ya más o menos Me dio una idea Y si queda muy bonito Y pues así lo estaré haciendo Porque ya fui a buscar En dos aserraderos Y maderita así Pero No hacen directamente así Entonces mejor Decidí hacerlo con cartón Ya hice Una prueba Y la verdad que salió muy bonito Y pues así lo voy a seguir haciendo Y pues así lo voy a seguir haciendo Pues para que me encuentre yo Ahorita pues voy a seguir Recortando las No sé Las florecitas La florecita verdad Porque acá ya tengo Una lista Se las voy a mostrar Acá tengo Estas florecitas listas Miren Así se ve como van a quedar Espero que se miren bien Bien Gracias Hice otra grandecita Así como esta Esta otra Pero creo que voy a utilizar Más las que tienes Porque Queda más bonita Mira yo Ya tengo varias acá Pero todavía Me falta bastante La mayoría Pues me falta Entonces Eso es lo que voy a hacer Ahorita Trato de no hacer mucho ruido Porque mi bebé Está durmiendo Entonces No le quiero hacer ruido Porque el huevo se despierta Entonces Que siga viniendo Porque no tiene nada Que hacer Tiene que descansar Tranquilo Mientras yo pues Hago todo este preparativo Porque La verdad que Si es bastante trabajo Y cuesta Pero Y uno quiere algo Pues lo tiene que hacer Uno mismo Para que salga Calidad Como uno quiere Y pues La verdad que Estoy muy atrasada Muy atrasada Pero ya ando Las carreras Y como les digo Anoche Me dormí Así como las 10 10 y media Y pues ahorita Ya me levanté A las 3 y media Me levanté Y pues ya Limpié un poco acá Porque la verdad Estaba sucio Anoche pues A como sea Dejé Porque Ya levantaba el sueño Y pues ahorita Ya limpié Ya saqué toda la basura Los pedacitos que Ya no me iban a hacer ver Cosas que tenía ahí Entonces Ya quité todo Lo que no me sirve Y pues Dejé Solo lo que Voy a necesitar Ahorita Ya Voy a terminar De hacer las flores Empiezo a armarlas Ya poco me falta Porque Bueno de esta Ya tengo bastante De esta más o menos De las pequeñas Son las que me faltan más Para ir armando Las flores Y pues Cada Centro de mesa Va a llevar 3 flores 3 flores Sus hojitas Abajo La base de abajo Pues yo la voy a hacer De cartón Pero va a salir Casi igual Así parecida Como que fuera De madera Pero no De madera Ahí les voy a estar Mostrando Ya más o menos Me dio una idea Hice una muestra Y si quedan Muy bonitas Hay que buscarle Forma Para Darle más o menos Un Parecimiento Un parentesco A lo que uno Quiere Porque directamente Igual pues No No sale Pero así como Yo lo hice Pues A mi me gusta La verdad que me gusta Y así lo voy a hacer Entonces ahí Más adelantito Les voy a estar Mostrando Como es que lo hice Es que Quiero hacer otro Porque El que dice Ya demuestra Pues ya se secó Ya está todo Todo muerto Pero lo que me gusta Le voy a colocar Hojitas de Eucalipto Y más que todo Eso Le coloque Al primero Y me gusta Porque Como huele Me gusta El olor Todo el eucalipto Entonces Eso es lo único Que va a llevar Natural Y lo demás Pues Va a ser Va a ser Así Como le dijera De cartón Más que todo De cartón Más que todo Apoyo Que me brinden Que la verdad Me siento muy contenta Y pues Para las personas Que Les caigo mal En todo eso Pues Igualmente Si van a estar Gracias Por siempre Estar al pendiente Porque aunque Les te haga mal Siempre están Ahí al pendiente Entonces Gracias Y pues Ahí vamos Poco a poco En el patio Todavía Me falta Me falta Poner Algunas cositas Ahí Les voy a estar Mostrando También En lo que aclara Pues Voy a hacer esto Ya después Me voy para el patio Porque tengo Cosas que poner Allá Para que se mire Todo muy bonito ¿Verdad? Y pues Primero Si es verdad Todo salga bien Voy Un poco atrasada Pero Así madrugando Madrugando Pues Se va a lograr Como les digo Si uno quiere algo Pues Tiene que echarle ganas Para lograr Lo que uno quiere Y pues Eso es lo que estoy haciendo Echándole ganas Aquí Aunque No importa Desvelándome Madrugando Y todo Pero yo quiero Que todo quede Bonito Que todo quede Como yo me lo imagino Y pues Es una fiesta Que no se hace Todos los días Ni todos los años ¿Verdad? Es hasta hoy Que Quiero hacer una fiesta Bonita O sea Sencilla Pero bonita ¿Verdad? Entonces Requiere de tiempo De paciencia Y de dinero Siempre y cuando Porque sin dinero Pues Uno no puede hacer nada ¿No? Digamos que Hay que comprar Muchas cosas Y todo eso Pero gracias a Dios Ya tengo casi todo listo Ya son algunas cositas Que me faltan ¿Verdad? Que tengo que comprar Pero Ya la mayoría Pues Ya está listo Ya está preparado El pastel Ya está Encargado Y Los Cupcakes Ahí les voy a ir Comentando ¿Verdad? Eh Ya están listos O sea Ya están encargados Y así Son cosas que Gracias a Dios ¿Verdad? Que Se va Se va Bueno Así como eso Pues Solo está encargado Ya Las personas Que lo venden Pues se encargan De hacerlo Ahora Esto sí Porque Ya me quise Comprar Porque Si uno quiere Pues puede Comprar las cosas Pero a mí Me encantan Las manualidades Y quiero hacerlo Como a mí me gusta O sea Como yo quiero Y pues No sé Me encanta Las manualidades Y siento que Sale más barato También Que comprar Comprar Pues ya Tiene otro precio ¿Verdad? Porque el tiempo De la persona Que lo hace Su día Y todo eso Entonces Sale más caro Entonces Es mejor Así yo Yo lo hago Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Así Pero Como digo yo Siempre hay una primera vez ¿Verdad? Y pues Espero que me queden Muy bonitas Como les digo Por lo menos El que ya hice Me gustó No me encantó Entonces así Voy a seguir Haciendo los demás O mejorándolos Aún ¿Verdad? Un detallito Que no me gustó De ese Pues ya Se lo voy a cambiar Para estos Entonces Vamos a continuar Allí al ratito ¿Verdad? Para ir mostrándoles Poco a poco Porque hay muchas personas Que quieren ver El procedente Quieren ver Videos de mi fiesta Y todo eso Entonces Gracias ahí Siempre por el apoyo Que yo les bendiga Siempre Y vamos a seguir Allí al ratito